¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Megan con un nuevo video para el canal. Y hoy, hoy chicos, esta es mi Pokémon edición Rojo Fuego News, lo que episodio número 33, chicos. Y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio pasado. En el episodio pasado, chicos, les recuerdo que tuvimos dos combates. Dos, dos combates muy importantes. Uno contra nuestro querido rival con el que hicimos las pases. Pepindo, alias Gary. Y otro con el querido líder Giovanni. ¿Vale? Entonces, fueron unos combates un poco que pensamos antes de estar en situaciones muy feas para nosotros. Entonces, bueno, vamos a continuar por acá. Debido a que hoy, hoy chicos, nos vamos a enfrentar a la líder de Ignacio, la cual ya olvidé su nombre, que tiene Pokémon de tipo psíquico. Y eso, en parte, es un problema un poco grande. Y tú me preguntarás, ajá, ¿por qué Meganium? Bueno, debido a que nuestro equipo actual tiene dos Pokémon de tipo veneno, que obviamente voy a cambiar y nos voy a utilizar en este gimnasio. Obviamente. Es simplemente por mera estadística, chicos. Es decir, no, ni siquiera dos Pokémon débiles al tipo psíquico. Tenemos tres Pokémon uniendo a Piccocci a la fiesta. Entonces, bueno, Zlatan es uno de ellos. Y otro es el querido Ignacio, que ya está fuera del equipo. Perfecto. Entonces, a mí me gustaría poner a XXGamer a la fiesta. Me gustaría añadirlo a la fiesta, ¿ok? Y el otro que me gustaría sacar sería al querido Zlatan. Pero, la verdad, no sé qué Pokémon podría poner yo. Quizás a Pidgeotto podría ser una buena opción. Otra opción podría ser Pepindo. La verdad, no lo he pensado muy bien, chicos. No es que tengamos una amplia variedad, pero tampoco estamos escasos. Entonces, bueno, estos tres quedan completamente descartados porque los tres son débiles al tipo psíquico. Entonces, bueno, Palomo, Bichorín, Ninja Copia. Bueno, Delta también es débil. Podemos tratar de poner a Manu a la fiesta, añadirlo, pero no nos aseguran a tener a Zlatan aquí. Debido a que su defensa especial es 40. ¿Cuál es la defensa especial de Zlatan? Que la vamos a tener que dividir entre dos. Es 72, es casi lo mismo que tener a Manu. Entonces, dejaremos a Zlatan con nosotros. Vale, lo único que se va sería el querido Picocchi. Que, la verdad, de un psíquico ya está muerto. No tiene ningún sentido llevarlo adentro de un gimnasio de tipo psíquico. Sería asesinarlo, literalmente. Entonces, bueno, vamos a intentar ahora derrotar a los queridos sirvientes. A los queridos súbditos de la líder Sabrina, ¿ok? Ok, este es el gimnasio Pokémon que está por acá. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar con este señor de por aquí. Hola, aspirante al título. Los Pokémon de Sabrina usan el poder de la mente, no la fuerza. Los Pokémon de tipo lucha son débiles contra los tipos psíquicos. Y justamente estamos al lado de un dojo Pokémon, imagínate. Se debilitan casi antes de poder prepararse. Sí, la verdad es que los tipos luchas son unos debiluchos frente a los Pokémon de tipo psíquico, la verdad. Una locura. Sabrina es joven, pero es nuestra líder. No llegarás a ella fácilmente. Bueno, vamos a ver cómo derrotamos a este tipo. Vamos a ver qué nos saca. Nos saca un Slowpoke, nivel 33. Ok. Nosotros podemos utilizar varias cosas. Un Canto Mortal. Uy, un Rayo Confuso. Incluso podemos utilizar un Golpe Cuerpo. Podemos utilizar Golpe Cuerpo. Claro que sí. Está paralizado. Claro que sí. Me encanta. Eso sí me encanta. Otro Slowpoke. No pasa nada. Usa Confusión. No pasa nada. No pasa nada. No sé por qué carajo me curé. ¿Qué rayos? ¿Por qué rayos me habré curado? ¿Un Rayo Confuso? Claro que sí. Está confuso. Usa Confusión. Elijo de su mamá. Ok. Vamos a cambiar a Ritzak. Claro que sí. Debido a que Ritzak creo que tiene buena defensa especial. Uf, vaya que tiene buena defensa especial. Tiene mucha defensa especial. Vamos a utilizar ahora un Golpe Cuerpo. Claro que sí. Perfecto. Uf, fabuloso. Ritzak. Excelente. Ya nuestro querido XX Gamer está un poquito tocado. Pero bueno, creo que podemos ayudarnos un poquito con esto. Vamos a sacar a NDX. O sacamos a Ritzak. Bueno, vamos a sacar a NDX ya que es un cadabra. Ok. Bueno, vamos a utilizar Gas Venenoso. Claro que sí. Usa Recuperación. Elijo de su mamá. Tiene sincronía. Vamos a sacar a Ritzak. Ok. Usa Psíquico. No sé qué rayos utilizó. Usamos Golpe Cuerpo. Sí. Perfecto. Con eso se nos muere. Perfecto. Un Slowpoke. Sé que será el siguiente. Ok. Vamos a sacar a XX Gamer. Vale. Para que suba un poquito de nivel. Sacamos otra vez a Ritzak. Claro que sí. No nos interesa el Golpe Cuerpo. La confusión que nos haga el bicho este. Vamos a utilizar entonces un Bostezo. Sí. Un Bostezo. Ok. Y cambiamos a Pepindo. Vamos a cambiar a Pepindo ya que estamos aquí. Y le hacemos un placaje. Claro que sí. Perfecto. Aquí es que XX Gamer subió al siguiente nivel. Va a sacar ahora un Mr. Mine. Vamos a sacar a Ritzak. Y vamos a hacer Golpe Cuerpo. Sí. Golpe Cuerpo. Ok. Perfecto. Perfecto. ¿Qué intentas aprender Ritzak? Sonámbulo. Mientras duerme uso un ataque elegido al azar. La verdad es que mientras duermo me gustaría utilizar Ronquido. Entonces bueno. Prefiero no saber Sonámbulo. Deja de aprender. Sí. Dejamos de aprender Sonámbulo. Cadabra será el próximo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Uy. ¿Qué hice? Ok. Utilicé Golpe Cuerpo así súper rápido que ni me di cuenta. Pero bueno. Opa. Le hay que tener cuidado chicos. Es verdad que estamos envenenados. Vamos a estar con velocidad normal. Ay Dios mío. Ay Dios mío. No me digas que me perdí. No me digas que me perdí. No me digas que me perdí. Ay Dios santo. Bueno. Vamos a sacar a José. Ok. Usa Tinieblas. El hijo de su mamá. Usamos la enseñanza. Claro que sí. Un Gaslit ya se va para el carajo. Quiero que se vaya. Este Gaslit también va por el mismo destino. Y vamos a llevar este Gaslit a este Haunter también por el mismo destino. Ok. Aquí tienen mucho cuidado chicos. Ok. Ok. Ya va. Ya va. Espérate. No. Nos devolvemos por acá. Ok. Ok. ¿Y es por aquí? No. No es por aquí. ¿Es por aquí? Es por aquí. Perfecto. ¿Cuánta vida tiene nuestro himno? Ah ok. Todavía le queda algo de vida. Entonces. No. Bueno. Algo no. Está casi completo de vida. Creo que llegamos sobradísimos al centro Pokémon. Pero igualmente no me la quiero jugar. Un poquito más abajo. Es abajito. Ok. Por aquí. Perfecto. Uy. Y como me resta el veneno. Ok. Ok. Vamos ahora a curar. Rapidito. Rápidamente. Porfis. Perfecto. Y vamos a continuar por acá. Por esta zona. La verdad me asusté porque sentí que me perdí de verdad chicos. La verdad no sabía a dónde tenía que ir. Bueno. Vamos a tratar de ir siempre a la parte superior derecha. Y si no es la parte superior derecha vamos a la inferior. Vamos a ir siempre por el mismo lateral. Llegué. Madre. No me pregunten cómo llegué chicos. Solamente les diré que llegué. Entonces bueno chicos. Vamos a enfrentarnos a esta tipa que la verdad. No tengo ni idea de qué tipo de Pokémon tendrá. A su mano. Entonces bueno. Yo primeramente sacaría a NDX. Sí. Sinceramente eso es lo primero que haría. Yo sacaría a este chico. Bueno. Ni siquiera sacaba Ritzak. Debido a que con Ritzak puedo jugar un poquito con el descanso. Y con todo eso. Tengo alguna valla que lo ayude a despertar. Chicos. Vamos a ver las vallas que tenemos. Tenemos vallas. Por cierto. No tenemos vallas creo. Creo que no tenemos ninguna valla chicos. No me ha encontrado ninguna valla. Ustedes se lo pueden creer. De verdad no tenemos vallas. Qué loquera. Creo que no tenemos vallas chicos. Entonces bueno. Lo que yo planeo ahorita es hacer. Es dormir con Ritzak. Y bueno. Ver qué puede suceder ahora. La verdad no sé cuál es el nivel máximo de ellas. Si nos matan. Nos mataron. Vamos a darle con todo. A las una. A las dos. Ah. Por cierto. Ya va. Creo que no nos va a ayudar mucho este Lapras. La verdad. Por el poco nivel que tiene. Tengo mucho miedo. Entonces bueno. La verdad. Estoy hasta dudando si poner a Manu de primero. O sea. Si sacar a Manu de la caja ahora. Pero bueno. Confiemos. Confiemos. Tenemos dos hiper pociones. Tenemos una super poción. Precisión X. Elixir. Super repelente. Tenemos. Ah. La cinta está. Las gafas elegidas con el querido Pepindo. Que viene sensacional. Y. Ah. Bueno. Vamos a leer el tubo. Ah. Saco de vallas. Aquí está. Vamos a abrir. Tenemos vallas aquí. Cuando le lleve un Pokémon le sacará el estado de confusión. Ok. Bueno. Vamos a abrir. Vamos a dársela a Ritzak. Ok. Sí. Sí. Por si lo confunden. Por si le hacen confusión y lo confunden. Debido a que esto es algo de tipo psíquico. Entonces vamos a leer el tubo MTMO. Puño certero. Tenemos algo de tipo siniestro que podemos aprender. Mofa no me interesa. Giga drenado. Sería interesante enseñárselo al querido Ignacio. Frustración. Psíquico. Demolición. Onda voltio. La verdad. Demolición. Guau. Tormento. Daño secreto. Ladrón. Uh. Vamos a ver quién puede aprender ladrón. Zlatan puede aprender ladrón. ANDX puede aprender ladrón. Oh. 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 Robo. Ok. Ok. Sé que Zlatan lo puede aprender. Pero no es ideal. ANDX lo puede aprender. Pero los movimientos que tiene ya me gustan. Bueno. Vamos a dejarlo así. Bien. Empezamos con el. Estoy súper nervioso chicos. Este combate no lo tengo nada preparado. No sé qué me va a salir. Qué me va a sacar. No sé nada de ella. Es algo nuevo para mí. A las una. A las dos. A las tres. Sexto líder de gimnasio. Sabrina. He visto que venías. Tengo poderes cítricos. Desde que era niña. Primero aprendí a doblar cucharas con la mente. Odio luchar. Pero si quieres. Puedo enseñarte mis poderes. Sexta medalla. Sexto líder de gimnasio. Enfrentándose. Ahora mismo. A luchar contra la líder Sabrina. Vale. Vamos a enfrentarnos contra primero este cadáver de por acá. Que es nivel 38 el hijo de su mamá. Bueno vamos a utilizar un golpe cuerpo. Usa reflejo. Vamos a utilizar golpe cuerpo. Claro que sí. El reflejo suele durar 5 minutos creo. Entonces vamos a utilizar un bostezo. Una hiperpoción. Perfecto. Vamos a utilizar ahora un bostezo. Sí. Perfecto. Un bostezo que no vamos a fallar. Y con ayuda del reflejo no lo vamos a matar. Entonces perfecto que se va a quedar a pocos peces. Usa premonición. Ok. 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 Muchos turnos. Muchas cosas que... Ay se paralizó el hijo de su mamá. Tiene sincronía. Ok. Me paralizo yo también. Ok. Ok. Bueno vamos a utilizar bostezo. Ok. Rick se usa golpe cuerpo. Perfecto. Vale. Ok. Vale. Cada enemigo se debilitó. Ok. Continuemos. Ok. Cada enemigo se debilitó. Vale. Se me había olvidado subirle un poquito el volumen para que lo escucharan la musiquita. Creo que no se nota tanto igualmente cuando la tengo encendida. Pero creo que así le puedo dar un pequeño toque. Entonces Mr. Mime será el próximo chicos. Entonces. ¿Qué hacemos con este Mr. Mime? Sacamos a NDX ahora para hacerle golpe cabeza. Podemos sacar a NDX ahora. Sí. Debido a que en este turno vamos a recibir la premonición. Y bueno. NDX como tiene más potencia. Más nivel. Y de paso a ese tipo psíquico le va a hacer entre dos esa premonición que tiene buena potencia. Entonces vamos a hacer golpe cabeza. Perfecto. Uppale. Retrocedió. Ahora ya se agotó el reflejo. Recibimos el ataque de premonición. Hubiera sido sensacional tener un Pokémon de tipo siniestro la verdad. Pero bueno. No importa. Entonces le hacemos un golpe cabeza ahora. Usa psico rayo. Poco eficaz. Ok. No es muy eficaz. Usamos golpe cabeza. Ok. O sea. Me estás. Me estás. Me estás atosigando con esas hiper pociones. Amiga mía. Pero ese crítico no te lo esperabas. Ok. Es algo. No te lo esperabas. Un Venomod será el siguiente. Entonces vamos a sacar a Ritzak. Ok. Vamos a sacar a Ritzak. Y vamos a intentar dormirlo. Vale. Vamos a intentar dormir a ese Venomod. Vale. Entonces vamos a usar Bostezo. Usa supersónico. El ataque de Venomod falló. Pixar está paralizado. Vale. Tenemos la valla anticonfusiones. Entonces bueno. Usa Tornado. El Venomod. Ok. No me hace tanto daño. Usa Bostezo. Vale. Usamos Bostezo. Nos adormecimos. Perfecto. Ahora. Vamos a utilizar un descanso. Un querido descanso. El ataque de Venomod falló. Ritzak está paralizado. No nos podemos mover. Perfecto. Quedamos. Quedamos. Ok. Usó cura total. Vale. Venomod enemigo se despertó. Ritzak usa descanso. Recuperamos la salud y perdimos la parálisis. La parálisis. Perfecto. Eso es lo. Ay. Soy pendejo. Soy pendejo. Porque usé descanso otra vez. Soy idiota. Debo haber usado ronquido. Ah. Usamos ronquido ahora. Por favor. Resiste. Resiste ese daño. Ok. Nos curamos de esa confusión. Perfecto. Debido a que justo a Ritzak le pusimos el anticonfusión. Perfecto. Vamos a utilizar el ronquido ahora. Pégale. Pégale con el ronquido. Por fin. Perfecto. 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 Ay. Dios mío. Pero qué crítico tan precioso. Ok. Enemiguso tornado. Perfecto. No nos quita casi nada. Eso viene sensacional. Nos despertamos. Usamos ronquidos. Nos sirvió de mucho. La verdad. Entonces vamos a utilizar ahora un bostezo. Ok. Vamos a utilizar bostezo. Y. 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 Según mis cálculos. Creo que es mejor utilizar un descanso. Y matar a punta de ronquido. Vale. Debido a que nos iba a pegar este turno. No quiero sorpresas con críticos. Nos vamos a dormir. Perfecto. Eso es lo sensacional. Es no lax con el descanso. Dios santo. Y el ronquido es sensacional. La verdad. Me gusta más ronquido que descanso. Debido a. Quizás la potencia. O. No sé. No sé. Qué me encanta de ronquido. Pero me encanta. Entonces. Bueno. Es como que con un pinche ronquido. Le hacemos mucho daño. Entonces. Mira esa broma. Matamos a ese bicho. Es roncando. A esos bichos no te van a picar nunca. Ritzak. Perfecto. Ritzak. Te quiero mucho. Entonces. Va a sacar una Lakazam. Ahora. A estas alturas. Entonces. Lo que vamos a hacer ahorita. Ok. Chicos. Disculpen si están escuchando. Un sonido de un carro ahí. Parece que lo están robando. Yo qué sé. Ni idea. Pero bueno. Vamos a utilizar un ronquido. Lakazam. Usa Psíquico. De 169 a. 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 111. Chicos. What the fuck. What the fuck. Mira ese daño papá. Creo que ahora nos vamos a despertar. Vamos a utilizar Bostezo. Vamos a utilizar Bostezo. Resístelo por favor. Que no tengan crítico. Ritzak. Ritzak. Ok. Ujúpale papá. Nos despertamos. Perfecto. Qué preciosura. Qué predicción tan buena acabo de hacer hermano. Hermanos y hermanas. Estamos a punto de ganar esto. Ok. Vamos a ver la defensa especial de Ritzak. Ok. Ritzak tiene 93 de defensa especial. O. José puede resistir. Quizás solo un psíquico. Slata no lo resiste ni de broma. Xgamer no lo resiste ni de broma. Pepindo lo resiste. Resiste. Resistirá uno. Pero. Uf. A N. D. X resistirá. Un montón. Vamos a sacar a N. D. X. Por favor. Por favor señores. Sacamos a N. D. X. Que tiene mucha defensa y de pasos de tipo psíquico. Le va a hacer casi nada de daño. Mira. 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 Mira cómo lo resiste. Mira. Y fue crítico de paso. Fue crítico. No sé si José hubiera resistido un crítico de psíquico. Quizás sí. Quizás se hubiera quedado en rojo. Entonces. Bueno. Vamos a utilizar un golpe de cabeza. Un golpe de cabeza y debería estar más que muerto. Por favor. Es clara. Casaneja un poco. Ok. Eso fue. Ok. Bueno. Enemigo se despertó. Utiliza psíquico. No hagas otro crítico. Bueno. Si haces otro crítico. Igual no me matas. Uy. Perfecto. Bueno. No es perfecto que me llevas a hablar. Defensa especial. Pero con el golpe de cabeza lo matamos. Vamos. 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 Ok. Vamos a ver qué más saca. Ok. Ya no tiene más nada. Perfecto. Estoy impresionada. Acepto mi derrota. Si es que eres pende. Admito que no he sido lo bastante fuerte. Y por eso he perdido. Has ganado la medalla Pantano. Mega ganó 4300 Pokedólares. La verdad me encantó tener a Ritzan que en el equipo. Me lo estoy planteando si dejarlo en el equipo para siempre la verdad. Es que la verdad es que no sé. Ritzan me encanta. Con la medalla Pantano. Todo Pokémon con nivel inferior a 70 te obedecerá. Los Pokémon más fuertes suelen obedecer las órdenes. En combate. No entrenes demasiado a tus Pokémon para evitar este problema. Espera. Llévate esta MT. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Todo el mundo tiene poderes mentales. Pero la gente no lo sabe. La mente es muy poderosa. Pero no todo el mundo los aprovecha. Ah, ok. Hasta ya se me olvidó el nombre de la MT. Bueno, en fin. Ok. ¿Y no me ayudas con un comodín para irme de aquí? O yo qué sé. Bueno, lo que yo sé es que estuve haciendo esto como un tontito. Y a la final la pegué. Sinceramente. Entonces, bueno. Voy a estar haciéndolo otra vez. Ok. 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 ¿Qué forma tan fácil de encontrar a la líder de gimnasio? ¿No? La verdad me gustó. Poder mental. Si yo lo tuviera me haría rico en las tragaperras. La verdad es que sí. Líder de gimnasio. Pokémon de Azafrán. Sabrina. Entrenadores ganadores. Pepindo y Mega. Perfecto. Entonces, vamos a continuar por acá. Y bueno, chicos. Antes de dejar el episodio por acá. Vamos a armar nuestro querido equipo. Para decidir de una vez cuál será nuestro querido equipo. El equipo que queremos con nosotros. Ok. Entonces, bueno. La verdad me llama mucho la atención tener a XX Gamer acá. Pero bueno. ¿Cómo podemos derrotar un Pokémon de tipo roca? Bueno. Con XX Gamer lo matamos. Perfecto. Ya eres agua puro. ¿No? Es agua. Agua y hielo. Eso es lo malo. Un movimiento de tipo roca es súper eficaz contra este chico. Eso es lo malo. Igualmente para Pepindo. Es súper eficaz un movimiento de tipo roca para este chico. Pero bueno. Tenemos. Para eso tenemos a Slatan. Que bueno. Es débil al tipo tierra. Eso es cierto. Pero con su excavar puede matar a cualquiera de tipo roca. Es un poco ambiguo esto. Pero bueno. Ok. ¿Qué más pueden derrotar las plantas? Las plantas pueden derrotar al agua. Ok. ¿Con qué yo derroto al agua? Buena pregunta. No tengo nada con qué derrotar al agua. Entonces chicos. Es muy necesario un Pokémon de tipo planta para acá. ¿Por qué? Porque debido a que no tengo nada extra para derrotar el agua. Para ganarle el agua. Necesito a un Pokémon de tipo planta que pueda hacer eso. Ok. ¿Se entiende? Entonces bueno. Ok. Vamos a. La verdad es que. ¿Qué otro tipo le puede ganar al agua? El eléctrico. Tengo alguno de tipo eléctrico. Está pick pelotas. La verdad. Pero no. No me gusta. La verdad es que Ignacio es muy necesario. Actualmente. Porque no puedo ganarle a ningún Pokémon de tipo. De tipo agua. Que por ejemplo. Nuestro querido rival Pepindo. Tiene. Tiene un. ¿Cómo es que se llama? Tiene. Tiene un Blastoise. Entonces con Ignacio deberíamos de poder ganarle. Necesitaríamos obviamente saber cómo evolucionar Ignacio. Que creo que es con una piedra hoja. Luego voy a buscar cómo podemos encontrar una. Y enseñarles gigadrenado. Que sé que tenemos la MT. O ver cuándo aprende gigadrenado Ignacio. La verdad. Le falta. Le falta a Ignacio. Y por otro lado. Ritzak. O. Ritzak. O Pick Cokie. La verdad. Es que Ritzak. Tiene buena defensa. Y la verdad. Es débil al tipo lucha. Y bueno. Contra el tipo lucha. Tenemos a José. Que está bien. Pick Cokie. Es débil al tipo volador. Y contra el tipo volador. No tenemos nada. La verdad. Entonces. Bueno. Mejor. Y bueno. Ya de por sí. Ignacio es débil al tipo volador. Entonces no. No me gustaría tener eso. Ritzak. Bueno. Pick Cokie. Le gana al tipo acero. Que tenemos para ganar al tipo acero. Tenemos a José. También Pick Cokie. Le gana al tipo roca. Que tenemos para ganarle al tipo roca. A Ignacio. Y a Pepindo. Cuando aprenda a Cuacola. Sé que a Pepindo. Puede aprender a Cuacola. No sé si es el nivel 39. O no sé si es el nivel 40. No tengo ni idea. ¿A quién más le puede ganar Pick Cokie? Al tipo normal. Contra el tipo normal. Si bien es cierto que no tenemos nada. Bueno. Eso es muy cierto. Eso es la verdad. Pero quizás le enseñe Demolición a Zlatan. ¿Qué les parece chicos? Es algo que he estado pensando. Creo que lo puede aprender. Creo. O si no se lo enseñó a José. Que sería íntimamente sensacional. Pero creo que José es más especial que físico. ¿Verdad? Sí. Es más atacante especial que físico. Y bueno. Zlatan es más físico que especial. Entonces bueno. Quizás le enseñe Zlatan a Zlatan Demolición. ¿Ok? Para anular efectos de reflejo. A Ritzat. Ah bueno. Quizás le enseñe a Ritzat Demolición mismamente. Sería interesante. Más que golpe cuerpo. Que la verdad. Ritzat me salvó. En este combate de por acá. Y bueno chicos. ¿Qué más? Creo que este sería el equipo titular hasta el momento. La verdad es que he tenido muchas ganas. Les admito de usar a Brazo Loco. A Picoqui. Y a XX Gamer. Pero la verdad. El equipo actual. Que la verdad. Noto más balanceado. Es este. Díganme ustedes por los comentarios. A ver cuál equipo les parece mejor a ustedes. Entonces bueno chicos. Vamos a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado el video. Espero que se hayan entretenido. No sé a dónde carajos. Ahora tendremos que ir. Pero bueno. Ya lo veremos en el episodio siguiente. Muchas gracias por el video. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye. Bye bye.